¿Qué es lo que realmente quieres? Te digo una cosa, yo estoy feliz por una razón Yo comencé con un sueño a los 15 años A los 15 años fue cuando comencé a meterme en la música Y sucedieron, Dios hace milagros realmente Dios hace milagros Me hizo poder tocar una guitarra Ahora no la toco así que a que bruto, pero por lo menos me defiendo Pero en ese momento Dios puso un sueño en mi vida Y muchos se rieron de mí El Señor me dijo tú vas a tener una empresa Una empresa grande y que suene fuerte Yo dije sí, yo quiero una empresa que pueda demostrar Que los cristianos pueden hacer muchas cosas Y después se me olvidó Como siempre pasaron varios problemas, pasé varias pruebas Y acaba de empezar a realizarse ese sueño Todavía no suena Pero les aseguro que en un par de meses Ustedes van a estar viendo Lo que Dios me está dando Dime una cosa, ¿qué estás esperando tú? Si ya lo tienes, ¿qué estás esperando para aferrarte más? Para abrazarlo más Las pruebas van a llegar El pueblo de Israel tuvo pruebas En las muchas falló Pero que genial que tú termines como lo terminó Job Un hombre que lo tenía todo Dicen que era el más rico del oriente Imagínense, tenerlo todo Dice que incluso sus hijos hacían una fiesta Uno cada día A lo grande Pero de repente Dice que se reunieron todos los hijos de Dios Delante de su presencia Entre ellos estaba Satanás Y le dijo Dios a Satanás ¿Ya te fijaste en mi hijo Job? Que no hay ninguno como él Y le dijo, bueno, sí Porque tú lo has acercado Sabes una cosa Ahí está el primer paso Y que tú debes de saber Que a los que son justos A los que buscan a Dios primeramente Dios pone un Los pone un vallado de protección alrededor de ellos Pon una cerca alrededor de ellos Y de sus posesiones No te han funcionado las cosas Piensa en cómo está tu relación con Dios Aunque Si tú sabes que tu relación con Dios está bien Pasa al siguiente punto Satanás le dijo, bueno, si lo tocaras Si tú tocase sus cosas A ver si no te niega Se sabe su historia, ¿no? Yo le dijo, ok Puedes tocar todas sus posesiones Pero su vida no la toques ¿Y qué sucedió? Perdió todo, perdió hijos Todo su dinero Todo su ganado ¿Y qué sucedió con Job? Bueno, aparte de que se enfermó Y que estuvo mal Nunca negó al Señor Aún con una esposa Que Dios nos libre Yo me pregunto ¿Cómo no se llevó a su esposa también, no? O sea, eso es medio raro Pero bueno, solamente Dios sabe Y algún día le podrás preguntar Cuando estés en su presencia Pero la cosa es que su esposa misma le decía Oye, ¿por qué no niegas a Dios si te mueres? Mira que tu esposa te diga eso, Israel No, Dios me libre, ¿verdad? Le dijo eso Y sin embargo, Job Le dijo, Dios dio Dios quitó Su nombre es exaltado Señor, ¿por qué me quitaste mi novio? Ese güerito de ojos azules Que era el más popular de la escuela Tanto trabajo que me costó Tres años, Señor Tres años de oración Me lo quitaste ¿Por qué tenía que entrar Esa rubia Esa rubia del diablo? Comienzas incluso A pensar A pensar en esas cosas Y sabes qué Eso también es una atadura Pruebas van a llegar No ese tipo de pruebas Pruebas van a llegar Y es donde tú debes estar firme ¿Sabes algo chistoso? Y es que Llega un momento En la vida de cada persona A lo mejor ya llegó En la vida de ustedes O está por llegar En la que Tú tienes Que tomar una decisión Y es la de Afirmarte más en el Señor O vivir una vida Una vida común y corriente Como la de todos los demás Es un momento En tu vida En la que Comienzas a tener Muchas pruebas Como que Tu futuro está en juego Y tú lo sabes Muy dentro de ti lo sabes Y todos te dicen Ay no lo tomes tan A la pecho O sea no lo tomes tan importante Es un momentito nada más Pero tú sabes Que algo está sucediendo Sabes que si lo pasas Vas a madurar Sabes que si no lo pasas De plano Te vas a arrepentir El resto de tu vida En esos momentos Más que nunca Es cuando tú debes Estar en una relación Con el Señor Díganme una cosa Quiero que levanten Su mano aquí A cuantos Cuantos de aquí Han escuchado La voz del Señor Al estar a solas En su habitación O al ir Ustedes solos Cuantos lo han escuchado Levanten la mano bien Quiero verlos Y cuantos Desearían Poder escuchar La voz de Dios Ahorita Y cuantos De plano No la desearían Mejor que no me hable Porque ya sé Que punto Me va a tocar Hoy puedes Escuchar La voz del Señor Si tú quieres ¿Cómo le haces Para escuchar La voz de Dios? ¿Cómo le haces Para poder ser Un hombre Una mujer de Dios? Es sencillo Únicamente tienes Que hacer algo Abrí este libro Que es como Un espejo Te vas a comenzar A reflejar en él Y vas a encontrar En él Todos tus defectos Que vas a poder Corregir Así como Tus virtudes Y los dones Que Dios ha puesto En ti Que hay que explotar Ya lo sabía No hay otro método Más fácil Que abrir el libro Algo más fácil No lo hay Que genial Sería Que pudieras De repente Dormirte Diciendo Señor Señor Quiero firmar El contrato Hoy Ser un siervo De Dios Mañana me despierto Con unción Tremenda Y que es más Yo salga Y mi mamá Se desmayen Inmediatamente Por tu toque Que genial Sería ¿No? Hoy es el tiempo Chicos Hoy es el tiempo Chicas De que se levanten Y Dios No hace Excepción De personas Si Dios Pudo hacer Hablar A una persona A un niño Que dijeron Nunca va a poder Hablar Si Dios Pudo Levantar A tantos Hombres Delante Delante De ustedes Que aún Ni siquiera Habían Se habían Imaginado Que iban Estar Enfrente Porque ustedes No Si Dios Levantó A un Pastorcito Para que Fuera El rey Más fuerte Y más importante Hasta la fecha De Israel Que más Puede hacer Ustedes Ustedes No son Pastorcitos Es más Muchos De ustedes Tienen Mucho más Que lo que Tenía David Como El guitarrista Él Tiene Su Guitarra Eléctrica Él Si se Oye David ¿Dónde Conectaba Su Arpa? Saben Es el Tiempo Es el Tiempo Y por qué No le dices A la persona Que tienes A tu Lado Es tu Día Este Es tu Tiempo Díselo Que está A tu Lado Este Es tu Tiempo Y si No tienes A nadie Al lado Díselo Al de Atrás Este Es tu Tiempo Y ahora Contéstaré A la otra Persona Que te Lo Dijo Hay que Levantarnos Ya Pero no de aquí Que se vayan Sino levantarse Y echarle ganas Y recuerda esto Mas vosotros Sois linaje escogido Linaje escogido Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Y no se te olvide Lo demás Para que Anunciéis Las virtudes De aquel Del Señor El Señor ¿Si me explico? Este es el Tiempo Mis amigos Mis amigas Este es el Tiempo Muchos Hablan De que Como jóvenes Somos el Futuro Somos Somos el Mañana Pero yo Soy seguro Que Si no Nos levantamos Mañana Va a ser Más Difícil ¿Si me explico? Yo quiero pedir Un favorzote El que toque el teclado Si puede pasar un momento Porfas Y quiero hacer algo Yo sé que hace mucho calor O yo soy el único Que tiene calor Pero Yo nada más vine Por una razón No me considero Un super chavo No me considero Esta persona Sé que Estoy aquí Por gracia Del Señor Que su gracia Es la que me levanta Cada mañana Pero francamente Me duele ver A jóvenes Que no se levantan Después de una caída Me duele ver A jóvenes Con un potencial Como ustedes Que a veces Por pequeñeces No decidimos Tomar el paso Dar el paso Yo me pregunto ¿Qué habrá sentido Gedeón? Ese momento En el que El ángel Se le presentó Le dijo Varón esforzado Y valiente No desmayes Que tú vas A liberar A tu pueblo Dios te ha escogido De entre todos Para liberar A tu pueblo De los madianitas Y todavía Gedeón le dijo Bueno Sé que eres tú Pero Quién sabe Como que se oía Con distorsión El mensaje Y dudo un poquito ¿Puedes darme Una prueba? Yo le dijo Claro que te la doy ¿Cuántos de ustedes Le han pedido pruebas Al Señor? Y se las ha dado Y aún así Le han dicho Señor Como Gedeón Dame otra Ahora que sea Al revés Y aún se las ha dado Sin embargo Dices Mejor me espero Creo que todavía no Tiempos de pruebas Jóvenes No corran A las pruebas Porque las pruebas Son las que te maduran Dios no te castiga Como sucedió Con Job Dios puede permitir Que tú Se has probado Pero Él va a estar Contigo siempre Por eso si en algún Momento Tú te has sentido Que no tienes La capacidad Aún momentos En los que Dices Bueno yo nunca Me he parado Enfrente Pero me siento A veces como que Como que no puedo No merezco estar Enfrente Sabes Te aseguro Que muchos De los chicos Que luego se pagan Aquí Hombres de Dios Que se pagan Aquí Han pasado Por un momento En el que Se sienten Desmayar Que dices Caray No soy digno Del lugar que estoy En el que estoy Sin embargo Esos momentos Es cuando Dios Te visita En tu habitación Te visita Solito Te pone Frente a un espejo Completo Se para Junto a ti Te abraza Y te dice Mírate Tú levantas Tu rostro Y te ves De vestiduras Limpias Y te dice Así yo te veo Puedes fallarle Mil veces Al Señor Puedes estar Escuchando Ahorita música Del mundo Que tú sabes Que nada te edifica Puedes estar Hiciendo groserías En tu escuela Puedes estar Ingiriendo bebidas Alcohólicas Puedes estar Haciendo lo que tú quieras Puedes estar Pensando Cosas negativas En este mismo instante Sabes una cosa Puede ser incluso El peor chavo La peor chava Que haya Sin embargo Hay algo que marca La diferencia Y es que Dios Te ama Y que Dios Tiene esperando Para ti El reino Tiene una porción De su unción Para dártelo a ti Tiene un ministerio Grande para dártelo a ti No todo es Predicar detrás De un púlpito No todo es Tocar un instrumento De una manera Sorprendente No todo es Cantar De una manera Fabulosa Con el hecho De que tú Vivas una vida En la que busques Cada minuto Cada segundo Poder darle La gloria A Dios Te estás Volviendo Una persona Fabulosa Moisés Que era amigo De Dios Un error Le costó No entrar A la tierra De Canaán Y sabes Que error fue El enojarse Contra todo el pueblo Contra aquellas Contra aquellas personas Que le gritaban Moe Tengo sed Un agua De limón Moe Se enojó Y le pegó A la piedra Cuando tuvo Que haberle hablado No cometas Ese error Mi amigo No permitas Que las cosas Del mundo El mirar Hacia atrás No permitas Que teniendo Las manos En el alado Mires hacia atrás Te vuelvas Indigno De Él Y las puertas Sean cerradas Para que tú Puedas ver La tierra prometida Si me explico No permitas Que un momento De temor Tú solito Te cierres Las puertas Para estar Escuchando La voz Del Señor Directamente No esperes A que un hombre De Dios Llegue Y te diga Así dice El Señor Tú alcanzarás A las naciones Eso es genial Pero úsalo Eso como una Confirmación De lo que Dios Ya te dijo Te voy a decir Israel Tu llamada Aún no ha llegado ¿Por qué? Yo sé que tú Estás esperando Una respuesta Has estado esperando Una respuesta Y me refiero A que Aún Aún tú No has visto Lo que tú Has soñado Porque realmente Tienes un llamado Y tienes un don Dice el Señor Yo te lo he puesto A ti Y aunque Muchos Te han dado Palabras Y aún No han tocado En lo que tú Has soñado En lo más profundo De tu corazón Yo te digo Que un salmista Tú eres Para mí Porque te voy A decir una cosa Dice el Señor Para mí es mucho Más importante Lo que haces Tú en tu habitación Que lo que vienes A hacer aquí Enfrente De todos Mis hijos Y realmente Te veo Como un hombre De mí Un hombre Con unción Y un hombre Al que yo voy A levantar Grandemente Solo una cosa No me cambies Por otras ocupaciones Porque sabes Muy bien Que yo te he hablado Y no has tenido tiempo Pero yo te digo En esta hora Que yo vuelvo a ti Te vuelvo a hablar Y yo te vuelvo A levantar En las madrugadas Como lo hacía antes Incluso te voy A llevar A hacer cosas Que nunca has hecho Así que no te sorprendas Que de repente Yo te pida Que haga ciertas cosas Porque aquí soy yo Y soy el Señor Y te voy a rodear De los hombres Que tú me has pedido Hombres fieles Verdaderos adoradores Yo te los voy a presentar Yo te los voy a presentar Sabes una cosa Realmente Yo concuerdo en algo Que este año Van a suceder cosas geniales En esta congregación Muy especialmente En este grupo de jóvenes Yo veo que para final del año Vas a mirar hacia atrás Y vas a ver Muchas más cabezas Pero sabes Que algo va a distinguir A este lugar de otros Te voy a decir Que es El corazón Con el que van a adorar Yo les digo hoy No se olviden De adorar No se olviden De adorar Y entonces Verán y sentirán La presencia de Dios Como nunca lo han sentido Para ti hay una cosa Dice el Señor Comienza a mover Esos dedos Pasa más tiempo En tu instrumento Porque aquí yo te voy A dar nuevos cantos El don que tú tienes Yo te lo he dado Solo una cosa te pido No te olvides De buscarme No olvides De mostrar Un corazón agradecido Y yo te levantaré Y yo te levantaré Como nunca te has imaginado Porque si el don Que tú tienes Yo te lo he dado Para que tú lo uses Para mí Solo busca A ver tu corazón Sabes una cosa Yo siento algo muy genial Ahorita en este momento No sé ustedes Pero yo quiero terminar Con algo Yo quiero Llevarlos en este momento A que tú cierras Tus ojos Ahí donde estás Y si en algún momento De tu vida Si en este instante Tú dices Yo no quiero Volver a sentirme Genial Sentirme con unción Sentirme que tú Me has tocado Señor Y que en los pocos días Yo quiero que tú Clames al Señor En este momento Ahí donde estás Que pidas Esa unción Que tú quieres Que pidas Eso Jacob luchó Con el ángel De Dios Jacob luchó Y sabes una cosa Obtuvo lo que Él quería Dice que se aferró A él Y le dijo Yo no te voy a dejar Si no me bendices Y aún Aunque lo lastimó Del muslo De la pierna Él dijo Yo no te voy a soltar Si tú no me bendices En ese momento Yo puedo Imaginar que Todo el ambiente Cambió De repente Me puedo imaginar Que incluso Jacob pudo levantar Su rostro Y sentir una calma Una paz Se sintió En medio De una nube Y entonces Oye una voz Que le dijo Conforme lo que Has pedido Eso te daré Fue cuando Le cambió Su nombre A Israel De ser un engañador Lo cambió A ser un príncipe Y en esta noche Y en esta noche Yo sé Porque el Señor Me dijo Desde antes De que yo Vine de aquí Que él iba A cambiar Esa manera De pensar De pensar En una vida De esclavitud De vivir esclavo A vivir una vida De rey Una vida De reina Yo te digo Hoy Dice el Señor Que todos los problemas Que te rodean Van a acabar pronto Yo te digo Solo una cosa Dice el Señor No endurezcas Tu corazón No lo endurezcas Yo sé Que tú me has Escuchado Y en varias ocasiones Porque así Yo te he hablado Pero no has Querido escuchar Una palabra Que yo te he dicho Y es que te amo Te conozco Desde antes De que tú nacieras Y a lo que has llegado Es porque yo Lo he permitido Y si han pasado Cosas desagradables No es porque Y si han pasado Y si han pasado